Sí, efectivamente, un accidente ocurrido el día de ayer, aproximadamente a las 18 horas, en Intendente Maciel y Junín, una motocicleta marca Honda, en vista de una peatón, una persona mayor de edad, una persona de sexo femenino de 67 años de edad. Con motivo de este accidente, este señor sufre una fractura de carácter grave, un traumatismo cráneo encefálico, por lo que debe ser traslada al Hospital Pasteur, donde se encuentra en este momento internada, según el último parte médico, con pronóstico reservado y respirador automático en este momento. Estamos aguardando a ver cómo va avanzando su estado de salud.